bueno estamos aquí en la empañetadera vamos a ir para el récord bueno aquí están los muchachos metiéndole ahí para el récord ¿qué quiere eso de chau? dígale al viejito está grabando una mujer en cinta pegando para el frío en el lado al viejito lo cogí solito mira el hombre era grande y vi uno con la barriga por fuera estamos aquí a ver si nos mudamos rápido ¿qué tú crees? vamos a ver oye eso es una cosa que ha visto una mujer en cinta pegando rojones no son las lombrices sabe un poco de todo las lombrices cerveza ahí un muchacho que allá está la boca eso es papá y la juez vencido en tu concha de esclavo papá y la juez ahí mismito yo rápido llamé a llamé al don pero el don no estaba estaba la doña aquí y aquí vamos a ver la verdad que eso eso es un arte brother yo tengo todo grabado desde que tumbé la otra casa después cuando tenga el sillóncito ahí atrás ponerme a ver el café o el palo de caña y y después le canta No, 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 no. Esta es la silla buena. Esta es la silla buena. Va a faltar una bombilla ahí. está oscura y está oscura y metiendo no voy a con carne y tamera con carne dándole cariño se la estuviera sobando jajaja por acá con el hombre de los el hombre de los filos ahí lo que queda, lo que queda de él vamos en el carro